Entrequerés, en familia. El interés de la Cámara del Comercio en esta oportunidad no es más que fortalecer la parte agropecuaria de la provincia, fortalecer el emprendedurismo, como lo dice nuestro elogán, fortalecer las nuevas ideas que surgen de aquellos adolescentes, jóvenes, jóvenes que tienen la visión de ser unos pequeños empresarios y que en el futuro serán parte de la producción de nuestra provincia. En su lema, apoyando a los emprendedores, contaremos con un sinnúmero de actividades para fortalecer dicha área. También dentro de la feria, en esa parte, fortaleceremos y serviremos de vía a aquellas pequeñas empresas que todavía no han podido tener un empuje suficiente para que se den a conocer. La feria tiene módulos destinados gratuitamente para ciertas pequeñas empresas que aquí pondrán sus productos, productos que lo hacen en la casa generalmente, pero que nosotros queremos que el pueblo, la provincia y la región y el país conozca de lo que nosotros producimos. Nosotros vamos a tener una gran carpa del sector agropecuario donde estará representado por los productores agrícolas, su sector huevo, su sector pollo. Vamos a tener su sector de ganado por sí y los productos agrícolas y los vamos a exhibir como se exhiben allá, nada, yuca procesada, encerrada, los plátanos, todos los guascales. Precisamente en esta importante y fértil provincia, abrimos una de nuestras primeras oficinas. Fue el 12 de julio de 1964, hace casi 50 años, y hemos tenido la satisfacción gracias a la confianza y al respaldo de esta querida y emprendedora comunidad de haber acompañado incontables iniciativas de desarrollo. Entre Jerez, en familia.